Cómo te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tu amiga que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Cómo te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tu amiga que andamos ready, esto lo seguimos en el after party